que ayer Manuela Torres y Dulce estuvieron en la firma de autógrafos con motivo del lanzamiento del disco Grandiosas en vivo volumen 2 y aunque la gran faltante fue Rocio Vanquels, los seguidores de estas tres grandes estrellas pasarán un muy buen rato coreando sus éxitos. Hay que recordar que el concierto del 13 de octubre se reprogramó al lunes 29 en el Teatro Metropolitan y contará con la participación de Mónica Naranjo. ¡Qué conciertazo! ¡Se me antoja! ¡Conciertazo! Y aparte el disco sinfónico está maravilloso. Reunir esas voces la verdad es que queda gasajo poder escucharlas todas juntas. Y fíjense, ahí Dulce al haber sido tan cercana a José José expresó su preocupación por el príncipe de la canción porque no entiende por qué su hija Sarita lo tiene alejado de todos. La cantante Dulce compartió de primera mano la preocupación que tiene por quien fuera su padrino musical, el príncipe de la canción José José. Ahora que se ha especulado mucho sobre su grave estado de salud. Preocupada por el señor José José, ¿qué sabe? Sí, no sé nada, no sé nada. Ya sabes que no dejan que nadie se entere, que nadie se acerque. Eso sí es una desgracia muy horrible, muy horrible. ¿Se está hablando que está desahuciado, que está muy mal? No, ojalá no, ojalá no. La intérprete de Aún lo amo habló honestamente de lo que opina al respecto de la secrecía y los rumores que mantiene su familia en Estados Unidos sobre el paradero del príncipe y revela si ella ha logrado tener contacto con su hija Sarita. Mi amor, si ni sus hijos pueden, imagínate yo, ni intentarlo siquiera. Lo único que me queda es pedirle a Dios, rezar mucho por él, que esta niña tenga piedad de su padre, que tenga piedad de su padre. ¿Ella sería capaz de justamente hacer esto, de alejarlo para venderla exclusiva de su muerto? Mira, yo no sé si sea capaz o no, yo no conozco a Sarita, no la conozco. Pero no sé, no sé cómo es, no puedo hablar de ella. Lo triste es lo que la gente dice y que ella permite que lo digan y que no desmiente, no nos muestra a su papá. Entonces, pues se hace cómplice de lo que la gente dice, ¿no? Entonces, yo creo que si ella no tuviera realmente nada que ver en esto, pues ya hubiera dicho, no, a ver, un momento, aquí está mi papá, ¿no? Pero pues nos tiene a todos con la angustia. Dulce quiso enviarle un mensaje a José José con la esperanza de que pueda llegar a sus oídos. Pepe, queremos que vivas muchos años más con calidad de vida, con salud, con alegría, rodeados de todos los que te amamos, con tu público que no te olvidará jamás. Eres eterno, Pepe, tienes un compromiso con la inmortalidad. Con estas palabras de Dulce, obviamente la es inmortal, ella lo hace como un gesto de amistad de una dama que es, pero sabes que José José desafortunadamente está delicado. Muy mal, sí, 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 lamentablemente. Pero ¿sabes qué también? Qué triste que esté alejado de los amigos entrañables en estos momentos de su vida, cuando más lo necesita, pero... Se está alejado de sus hijos. Sí, pero ahorita necesita todo el apoyo emocional que pueda recibir, ¿no? Cuando estás mal, cuando estás tan grave, lo necesita. Yo creo que está en ida separado hasta de su esposa. Sí, qué triste. Yo creo que nomás está cercano a la hija, yo creo. Digo, tampoco lo puedo asegurar, ¿no? Pero ojalá José, que es un gran ser humano, y quizá la voz más privilegiada de este país la tuvo, ¿no? Porque José tiene más de 30 años, muy enfermo, que no canta. O sea, es una mentira eso de que hay que ir a ver a José José. La última vez que yo vi a José José fue en 1991. Usted dijo, y José José ya era desafortunadamente una desgracia. En serio, te mandamos un beso, querido Pepe. Bueno, pues yo les cuento, cambiando de tema.